Un gran reto y agradecerle a la base que confió en tanto en el Chino Flores como en Marlin y Funes y en los diferentes cargos que han sido electos, tanto al Consejo Nacional, Secretarios, Departamentales, Municipales y sus directivas, bueno, delegados a la Convención Nacional y Distritales también. Un reto, una gran responsabilidad, no es fácil, un partido que vamos a consolidar fuertemente en el territorio a nivel internacional, a consolidar las estructuras y, por supuesto, a darle dinamismo al trabajo territorial. ¿Cómo piensas levantar el partido de FAMILENE? Pues como lo hicimos en la campaña presidencial cuando nos daban por muertos, con el 0.8 y lo revivimos. Y entonces creo que las estrategias de trabajo son estas, estar siempre con la gente. Vamos a estar en el territorio de manera permanente. No podemos nosotros abandonar la base, no podemos nosotros abandonar el corazón y la raíz que es lo que nos ha dado vida. ¿Podrían haber cambios en el partido? Cambios no, método, método, ¿verdad? El método, el estilo, nada de cambiar una pizca, digamos, de principio, ni mucho menos estar pensando en cambiar cosas. ¿Para qué? Vamos a consolidar el trabajo territorial para las mujeres, los jóvenes, los veteranos, llamar a los que se fueron, afiliar al que se quiera afiliar y consolidar en los 200 de sentidos territorios del país la fuerza de la FAMILENE. ¿Qué es lo primero, Manuel, que usted menciona en cuanto al método? ¿Qué es lo primero, entonces, que tendría que aplicarse ya que usted va a estar a la cabeza de este partido? En el método estamos hablando del trabajo territorial, territorializarlo. Estar con la gente. El FMLN no solamente es un partido político en el cual te vas a sentar a hablar temas, digamos, políticos. Hay deporte, hay cultura, hay salud, recreación, defensa del medio ambiente, respaldo a los sindicatos, a las fuerzas sociales, trabajo internacional. El FMLN es prácticamente un partido que va a darle vida a nuestra militancia y nuestra militancia al trabajo comunitario. Hay un reto grande, por supuesto. Ya la gente me conoce cómo trabajo. No tengo día de descanso. Y, por supuesto, que lo más importante es que se preparen en el territorio, porque vamos a consolidar el trabajo con la base y con la gente. ¿Cómo, Manuel, podría mantenerse en la mente de las personas, el partido como tal, sobre todo porque en el trabajo local no hay diputados tampoco, no hay alcaldes? ¿Cuál es el principal reto de este? Está precisamente eso, demostrar que con o sin alcaldes, con o sin diputados y diputadas, el partido se convierte en una fuerza beligerante, en una fuerza de vanguardia. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar que no se llega por un cargo, sino que se llega realmente a trabajar por la gente. Viene un reto grande en materia de hambruna, en materia de desempleo, en materia de migración forzada, porque la gente está yendo, pues no hay trabajo. Y la mayoría de gente que está yendo son jóvenes. Por eso el reto de estar ahora en el FMLN es un reto militante. Mucha gente ya me está llamando que quiere reincorporarse. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí a nadie se le va a cerrar la puerta. A los que se fueron incluso para otro partido, aquí está su partido, aquí está su casa. Manuel, ya para ir finalizando hace unos días, Cayetano, en representación de Simón Paz, entregó un escrito por posibles irregularidades que iban a haber en el tema de elección. ¿Qué les dices ahora tú? ¿Ya que empezaron la elección? No, eso tiene que dársele respuesta de parte de la comisión respectiva. Yo también tengo a mi representante legal, que es el compañero Carlos Vargas, y por supuesto que cualquier tipo de, digamos, de petición o de escrito, tiene que dar respuesta a la comisión correspondiente. ¿Ya hablaste con Simón acerca de...? No, hablé con Cayetano, que es el representante legal. Ayer estuvimos platicando, somos amigos, somos compañeros, no somos enemigos, ni con ninguno de ellos, ni con Simón, ni con Anabel, ni con Dina, con ninguno de ellos. Bueno, somos compañeros del partido, que aspiramos a un cargo, bueno, con Simón, pues, hemos hablado de manera frecuente, le dije, uno lo va a ganar, pues, y al final vamos a consolidar el trabajo. ¿Vas a trabajar tú? Por supuesto, aquí le voy a hacer el llamado a todos los que se incorporen, aquí nadie va a andar evadiendo el canasto.